Hoy en Foreign to Music, Nikki Mina fue detenida en el aeropuerto por supuesta posesión de drogas. Cristian Nodal y Casú confirman su ruptura. El pequeño Tiago comenzó sus primeros pininos en el fútbol de la Sub-12 del Inter Miami. Y su padre, Lionel Messi, dio un emotivo discurso. Y no te pierdas, los mejores TikTok de la semana. ¡Empezamos! Nikki Mina fue detenida por la policía en el aeropuerto Schepoel de Amsterdam por supuesta posesión de drogas. Así lo reveló la propia rapera y compositora este sábado en sus redes sociales. Mina, que se filmó siendo interrogada, describió que fue detenida cuando se disponía a embarcar en un avión para un concierto de su gira Pink Friday 2 World Tour en Manchester, Reino Unido. Porque las autoridades le comunicaron que habían encontrado marihuana en su equipaje. Y debía empezarla. La artista natural de Trinidad y Tobago, cuyo nombre real es Onika Tanja Petty, recalcó en un video en vivo de Instagram a un agente que no llevaba ninguna droga. Pero este le respondió, está siendo arrestada y llevada a una comisaría para ser procesada. El video de la cantante de 41 años también captó previamente cuando las autoridades le dicen que es necesario registrar su equipaje, donde supuestamente se descubrió la marihuana. Durante el intercambio verbal, Minat alegó que la seguridad del aeropuerto le pidió que hiciera una declaración sin ningún abogado presente. En su última publicación, la artista afirmó que tuvo que ir cinco minutos para hacer una declaración a la comisaría de policía. Las autoridades hicieron público posteriormente que habían multado a la mujer y luego la habían puesto en libertad. Les dije, es para tratar de hacerme llegar tarde, para que puedan escribir historias negativas. Los celos son una enfermedad. El resto, ya lo sabes, manifestó más tarde Minat. Además, la policía de los Países Bajos confirmó a la cadena estadounidense NBC que Minat fue arrestada en el aeropuerto de Chupol por oposición de drogas blandas. El cannabis es ilegal en este país, pero se tolera su uso recreativo. Cristian Nodal y Casú confirman su ruptura. Malas noticias para todos los seguidores de Cristian Nodal y Casú. Tras varios rumores de crisis y distanciamiento, finalmente la pareja confirmó su ruptura. Cristian Nodal ha sido el primero en dar el paso. A través de un comunicado publicado en Instagram, el cantante regional mexicano informó sobre su separación y pidió respeto a sus seguidores. Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti. Comenzó explicando, estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio. Casú por su parte compartió el mensaje de Nodal y añadió un escrito propio en el que dejó claro que no todo el mundo apoyaba su relación. Sin embargo, todo sana. El mensaje de Casú dice lo siguiente. Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros en el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy, como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas, nos acompañan. Algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias, todo sana. Expresó la cantante argentina. Es así como la pareja pone punto y final a su relación. Luego de haberse convertido en padres hace ocho meses. Lionel Messi, acompañado por Luis Suárez, asistió a un partido de la Academia Sub-12 del Inter Miami para ver jugar a su hijo Tiago y brindó un emotivo discurso de apoyo a los jóvenes jugadores, lo que generó una ovación. Bueno, bienvenido. Qué lindo ver el estadio así para este evento. La verdad que es un placer tenerlo acá en casa, que podamos disfrutar de este evento, de esta experiencia. Sé el sacrificio que hacen los padres todos los días, llevándolo al entrenamiento, a partidos, a torneos como este. Pero bueno, nosotros los padres intentamos hacer todos los posibles para que ellos sean felices. Y el fútbol les felicidad, entre otras cosas. Así que es muy lindo que estén todos acá. Espero que disfruten de esta experiencia, de este torneo. Más allá del resultado, espero que se quede con grandes momentos. Que disfruten con sus amigos, con sus compañeros, con sus familias. Y nada, que sea una experiencia que perdure para toda la vida. Y nada, los dejo que empiecen porque están todos con ganas que arranque el torneo. Así que mucha suerte para todos y lo mejor. Gracias. Y así comienza el sueño de Tiago Messi. Auguramos éxitos para el pequeño Tiago. Y ahora te invito a ver los mejores TikTok de la semana. ¿Qué diablos? ¿Tienes que decir gracias? Gracias. Apreciado. A los niños de 5, de 7, de 15, se les respeta todo. Lo que piensan, lo que no piensan. Tienen voz en el hogar. Hablan, opinan. Uno no terminaba de hacer la oración completa. Uno apenas hacía el sujeto. Del sujeto no salía. No ibas al verbo ni siquiera. Uno decía, pero yo callado. No dije nada. O sea, dije solo, pero yo. Pero no te dejaban ni poner el verbo y menos el complemento directo. Ni siquiera el complemento indirecto. O sea, no te dejaban armar la oración nunca. Simplemente te decía, usted callado. Que está hablando los adultos. Callado, callado. Chito, chito, chito. Y uno, ahora el niño no. El niño de 7 opina. A mí me parece que en esta casa, y todos los padres, ajá. No se me atiende como se me debería. Y los padres se ven entre ellos dos. Coño, la estamos cagando, coño. ¿En qué estamos haciendo mal? Y la mamá llora. La tienes que mamar, es así. Al día siguiente tienes que buscar un especialista con un brazo que lleva como una almohada en el mismo. O sea, la imponen, una embojota, una harina horrible con el dolor. Te dan unos tiny lol y una huevonada. Y te vas por tu casa a que te resuelva. O sea, coño. En nuestros países, el primer médico, el primer médico general, te pone el puto yeso. Te dice, aguante, señor, aguante. Pero no pone una, no hay anestesia. ¿Tienes algo para darle? Y sale uno gordo y que, muerda aquí. Muerda duro. Eso no me duele. Muerda. Muerda que yo aguanto. O sea, no hay más nada. Te enderezan la vaina, te ponen el yeso y tú te vas para tu casa. Y la gente empieza el día siguiente a firmarte. Nunca cambies. Mejorate pronto. Fernando 2024 estuvo aquí. ¿Sabes? Cuando uno está joven, a uno le dicen, hoy comes pasta, es pasta. Hoy comes arroz, arroz. Mañana comes carne, carne. Si no hay carne, pollo. Pero cuando la gente va agarrando edad. Ay, compadre. No le gusta que le agarren el cepillo, no sé qué vaina. Que le agarren para las cejas, que no sé cuánto. Que la ducha, no sé qué. Que no la habrá aquí. Las pantuflas, que la cama no puede estar, no sé cuánto. Que nadie se acueste de su lado, porque si se acueste de su lado, se le hunde la verga, entonces no se puede acostar. Que si la almohada, no sé qué, es la almohada para la rodilla. Que si no sé cuánto, que si el peine, que la pelota. Que a mí me gusta estar papel toalé, el otro no me gusta, no sé qué vaina. Que la tabla, que el jabón, ese jabón me da la herida. Mira, chico, deja de joder. Deja de joder y se feliz, agradece que estamos vivos. La gente cuando se pone grande, se pone fastidiosa. Porque la tecnología hace que el ser humano, por un lado, crezca mucho y haga muchas cosas, pero por otro lado somos unos inúteis. No sabemos el teléfono de nadie. De nadie. O sea, si tú se te llegas a pagar este coroto, se te jodió la vida. ¿Cuál es el teléfono de tu esposo? Se, era, 7, 8, 6, 7, 8, 6. Ay, gordo, ¿cómo es que te, te puedes batir lo que quieras y no viene a ti? No viene, yo no sé si es el cereal que comes tú, yo no sé, pero te borraron las neuronas. No tenemos idea ahora de nada, de cómo comunicarnos con la gente. No tenemos un número apuntado en ningún sitio. Todo es esta vaina, todo. Tú sabes que cuando te viene la menstruación, te viene por aquí. ¿Cuándo tienes que hacer el acto con tu marido? Por aquí te lo dicen. Entonces, ay, mira, Rogelio, que hoy me tienes que dar ñema. Dice la aplicación. Y Rogelio, no, estoy mamado. Ah, bueno, entonces no sé. Por eso esta relación no surge, aquí está. En Latinoamérica, rumbear es sabroso. Aquí es fastidioso, más común. Ay, aquí es otro peo, aquí la gente quiere mostrar el bim-bim, la huevona, la tacón. Allá la gente rumbea como más sencillo, como más natural, como más, no sé, o por lo menos la que yo me crié, la gente va como a rumbear más tranquilo. Y la gente rumbea siempre. No importa que viva lejos, que tenga agarrados jices, que te agarra autobús. No importa, no importa nada. Aquí la gente te dice, ay, no creo que vaya para tu cumpleaños. Pues, ¿sabes qué, conchale? Yo vivo en huesto. Entonces yo llego allá a huesto. Ay, me quito los zapatos. Ay, me da una aladilla vestirme otra vez. Para bajar, para bríquelas. Ay, yo no creo que venga, mi amor. Porque además yo al día siguiente me paro muy temprano para ir al yoga. Gracias, queridos amigos, por ver Far and the Music. No olvides suscribirte en nuestro canal Baúl 5G y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Dale like, comenta y comparte. Far and the Music es auspiciado por Charles Jean. El libro La Niña que da. Shampoo reestructurante de Tiwi Crea Labote y Charles Nutrition Whey Protein Matrix.